¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanityt, espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial y estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, obviamente, Roblox. Estamos con un juego que se llama Isla Factory y pues prácticamente lo que estoy viendo, no lo he checado, no lo he probado, es mi primera impresión. Lo que veo es que es muy parecido como si fuese una especie de Minecraft. Bienvenido a tu isla, próximo. En la isla puedes construir, comerciar, explorar y mucho más. Y pues bueno, hacer muchas cosas en el universo. Vamos aprendiendo a usar el hacha, seleccionándolo. Bueno, parece que nos vamos a tener un poquito de tutorial por acá. A ver, ¿el hacha? ¿Cuál sería el hacha? A ver. ¿Y dónde la recojo? Con F. Ok, ok, ok. Pico de madera, mesa de crafteo. Ok, ok. Necesitas recursos, necesito madera. Entonces, a ver. ¿Pero dónde podemos hacer? A ver, ¿aquí? No creo. ¿Cómo podemos? Prácticamente no podemos llegar allá porque si no nos caemos entonces. Lo que necesitamos es... Necesitas recursos. Y acá, a ver. Necesito madera. ¿Pero cómo voy a construir eso si no tengo el hacha? No tengo hacha. No tengo nada, eh. O sea, prácticamente estoy vacío, vacío y no sé cómo conseguirlo. A ver. Ah, ya. Tengo un hacha ya. Ok. Bien. Uno. Es paso, es más o menos muy parecido a Minecraft, ¿no? Casi todo lo que hay puedo... O sea, todo puedo ocuparlo, eh. A ver. Oh, vale, 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 vale. Ahora sí vamos a craftear algo. A ver. Este, el pico. El pico. ¿Podemos hacer el pico? Sí. Podemos hacer, eh, madera. Me faltarían dos de madera para hacer la mesa de crafteo básica. Entonces, pues, me falta... Me falta ahí también para... Pues todo lo creo. ¿Será con el pico? A ver. ¿Cómo le hice? Bien. Ah, ya, ya está en la mochila. No lo había visto. Bueno, bueno. Tengo dos. Ahí está. Igual me va a servir, ¿no? Igual y... Pues bueno, vamos a ocupar los dos. A ver, con esto puedo... ¿Qué será eso? Pasto. Pasto. ¿Para qué me servirá el pasto? No sé para qué me servirá. Pero para algo me imagino. No sé. Listo. Crea puentes. Ah, puedo crear puentes con esto. A ver. ¿Pero cómo puedo crear puentes? A ver. Mochila. Bien. Pasto. Ok. Ahí está bien. Quito esto. Agarro con el tres. Pasto. Ah, vale, vale. Es igualísimo a... A Minecraft. Igualísimo. Y me quedé sin... Lo coloqué mal. Pero bueno, yo creo que sí llego. Sí llegué. Vale, vale. Voy a hacer ese camino porque me va a ayudar muchísimo. Entonces... Eso. Vamos a recolectar un poquito más. Todo se guarda en la mochila. Aparte de que podemos llevarlo. Pero bueno, todo se guarda en la mochila. O sea, se ve interesante el juego, ¿eh? ¿Me imagino que va a haber PvP? Me imagino. A ver. Lo único que está difícil es porque... Pues tienes que... Ir como... O sea, no es forma automática como que tengas que sacar el... Ahí está. Bueno, ya tenemos este espacio. Entonces, como una forma automática en la que puedas sacar el pasto y todo eso, ¿no? Una vaca. Mascota. A ver, pón F. Inspeccionar. Información. Vacas. Disfrutar trigo. Después de comer a few pews. Bueno, es que está como en inglés y en español. Entonces, me confundo un poquito, ¿no? Comida. Cuando comida niveles salgo 20% felicidad. Bueno, en comida estoy muy bajo felicidad. Tu vaca disfruta y su entorno está ganando felicidad. Un poquito de traducción, un poquito rara o mal, diría yo. Pero bueno, ahí voy a mover la cámara. Ahí está. Personalidad. Tu vaca es leal. Son muy felices. Rangos. Fertilidad. Vender. Vale, vale, vale. Puedo hacer muchas cosas, ¿eh? Ahora, ¿por qué me pide que vaya así? Ya, no sé. Ah, que llene esa parte de ahí. Ok, ok. A ver. Eso. Eso no debería estar acá. Entonces, esto debería estar aquí. Vamos a colocarlo. Vaya, pero bueno. En fin. Listo. Cerca. Hay mucho que explorar. Cuando estés listo, ingresa al portal. Pues, supongo que no puedo... No, no puedo crear una mesa de cafeteo. No, todavía no puedo crearla. Pero bueno, vamos. Primera persona, yo creo que se ve mejor, ¿no? ¿Puedo correr? Sí. Mirá, aquí hay manzanas. Me va a ayudar eso de las manzanas. A ver. No sé si las puedo bajar o me va a dar algo para comer. Yo creo que sí. A ver. Creo que no. Pero bueno, aquí... Oh, miren eso. Un... Oh, vale, vale, vale. A ver. Esto es como para... Asada. Bien. Qué bueno que... Que no me pierdo nada de lo de Minecraft. Bueno, al menos recuerdo muy bien. Entonces. Cosecha con esto. O sea, con eso podemos hacer pan. Que yo sepa, ¿eh? Con eso podemos hacer pan. Pero no sé si tenemos que ir a craftear el pan. Pero necesitamos obviamente la mesa. Entonces, vamos a agarrar más de madera. Que es lo que vamos a necesitar ahorita. Por un... Se ve, se ve, se ve genial. Se ve genial. Se ve genial. No digo que esté mal. Se ve genial. Pues... Voy a llevarme todo esto, ¿no? Supongo que va a servir de algo. Supongo. Bien. Acá y... Pues... ¿Qué es esto? Busón. Correo. Eh... No tiene ningún mensaje. Ok. Pues bueno, chicos. Vamos a ir a... A... Pues... Aquí. A transportarnos. Localizando la isla. Vamos a ver qué tal. Flying to the hub. No me imagino. La verdad no sé qué onda. Qué bueno que tengo pila de la cámara. Por cierto, estamos estrenando una nueva cámara. Que se ve un poquito mejor, ¿no? Has descubierto el hub. Aquí es donde te reúnes con tus amigos. Recolectas materiales, comercias. Y bueno, aquí ya estamos con todos los chicos. El hub ya tiene fácil acceso a hierro, carbón y piedra. Intenta reunir algo de hierro. Bien. Ok, ok. Muy bien, chicos. Pues bueno, ya estamos aquí en el mundo. Uy. En este mundo que se ve muy bueno. Y ahí está Patricio. No sé por qué diablos está Patricio ahí a hablar. Hola, Pachoncito. Soy Patricio. Mi familia está de visita. Y bueno. Qué raro. Patricio aquí. Pero bueno. Bueno, por la portada, ¿no? New Series Freed Eye. Ah, ya es cierto. Que está lo del show de Patricio, ¿no? Por cierto, soy muy fan de Patricio Estrella, ¿no? A ver el turero. ¿Podemos entrar aquí? No. Vamos a seguir esperando. El mapa se ve bien. Me está ajustando el mapa. Se ve. Se ve padre. Semillas. Pero bueno. Vamos a seguir donde nos dice. Ok. Aquí. Esto es piedra, ¿no? Esto es hierro, me parece. Si fuera piedra, creo que no tendría como esas partes como de material. A ver. Cerca. Cuando estés listo para volver a tu islas, clic en el botón de inicio. Botón de inicio. ¿Dónde está el botón de inicio acá? ¿Será esta? No sé. Voy a subir el volumen, a ver. ¿Qué hice? No sé qué hice. No sé qué hice, no sé qué pasó. Islas. Parece que regresé a mi casa. Y bueno. Pues bueno, ya regresé a mi casa, chicos. ¿Podemos hacer una mesa de crafteo? Sí, podemos hacer una mesa de crafteo. Listo. Tenemos la mesa de crafteo. Vamos a utilizarla y vamos a colocarla. Está horrible en mi casa, ¿eh? Está horrible en mi casa, pero bueno. A ver, abierto. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos muchas... Oh, oh. O sea, podemos hacer prácticamente muchas cosas, ¿no? Banco de animales, banco de trabajo, cerradero, hacha de piedra, herramientas, fábrica, divertido, bloques, herramientas. Va, utilidad. A ver. Utilidad. Bloques. Herramientas. Una guadaña que está allá. Fábrica, divertido, tocadiscos. Bueno. Lo que no sé... Chicos, lo que no sé es... A ver, ¿qué puedo hacer con trigo, no? Mena de hierro. Creo que se la voy a guardar. Y vamos a ver qué se puede hacer acá. No sé si puedo hacer comida o pan o algo así para comerlo. A ver. Herramientas, no. Utilidad, no. Aquí no. No sé dónde poder... ¿Puedo comer eso ahora? Pero... Pues me imagino, ¿no? Aquí puedo hacer todo lo que... Aquí está, a ver. Espada de madera. Puedo hacer una espada ya directamente. No tengo los materiales para una espada, pero bueno, minería. No sé. No sé dónde puedo hacer bloques, banco de utilidad, fábrica. No sé dónde puedo hacer para lograr comida. ¿O es como Minecraft? Semillas. Trigo. Semillas. Plante el suelo labra para cultivar trigo. A ver. ¿Pero cómo le hago con el trigo y eso? Comida. Semillas. Sí, sí, pero ¿cómo lo ocupo? ¿Cómo lo ocupo? A ver. Es que no, no sé. Me puedo caer ahí, ¿eh? A ver. En fin. Es que en este banco de trabajo se supone... Que tengo debo de por aquí buscar cómo hacer la comida, pero bueno. Ni sé ni cómo estoy también. Explore. A ver. ¿Qué es esto? Niveles. Uy, ¿qué es esto? Tu isla. Isla en línea, amigos, en chat. Invitar. O sea, bueno. Aquí no sé qué onda con todo esto. Chicos, no sé cómo hacerlo de la comida, pero quiero explorar el mapa. Vamos un poquito a ver qué más vemos y pues qué tal nos va. No, por lo menos un poquito para explorar. Localizando isla. No sé cómo me teletransporté a mi casa. Ni vi, pero era como tan inicio, pero no supe cuál era. Lo que no sé es cómo fabricarlo de la comida. Eso no sé. Prácticamente eso desconozco. Los personajes y todo, la isla está genial, pero no sé. Y me gusta el mundo. El mundo está súper genial. Muy como, muy fantasioso. Y es una de las cosas que a mí me encanta cuando es un mundo fantasioso. A ver. Esquidina. Aquí hay un lago. Aquí podemos pescar. Uy. Oh, oh, vaya. Miren lo que hay acá. O sea, el mapa está grande. Oh, miren lo que hay acá. ¿Esto qué será? Pico de madera. No sé si nos sirva con el pico de madera, pero bueno. Igual y no nos da nada. Igual y sí. Y no sé si me estoy ahogando. No lo sé. Pero pues bueno, tal vez consigo acá un poquito. Parece diamante. No sé si me vaya a dar algo. Necesite tener... minería. No sé qué fue. No vi, no vi qué decía ahí. No vi qué decía ahí. Y no sé si necesite este... Creo que no necesito crear un pico de hierro. Fragmento de no sé qué. ¿Qué es esto? Coral azul. Coral azul. Coral rosa. No sé ni para qué me vaya a servir todo eso. Pero bueno, yo sigo por acá. Sigo explorando. Y creo que ya no hay nada más. Voy a... Oh, miren aquí más. Esto no sé qué sea, chicos. Voy a explorar un poquito más. Y no sé ni para qué voy a... Utilizar todo eso. Porque prácticamente... No sé si voy a hacer una serie. Sinceramente no sé si voy a hacer una serie. Pero bueno, vamos a seguir explorando un poquito. Listo. Bueno, también dependiendo del apoyo que tenga la serie. Igual lo vamos a ver. Pero cuando vamos a explorar ahí arriba. Necesito ir arriba. Está, está, está... Entretenido esto. ¿Puedo agarrar eso? No. Vamos. Ya salimos acá. Estamos en... Vale. Una buena grande isla. Que obviamente tiene mucho... Muy parecido a Minecraft. Eso sí. Muy parecido cosas a Minecraft. Y este Patricio Viejo. Me dan ganas de golpearlo. Gran padre. Hay muchas islas por allá. Hay muchas islas. No sé qué sea todo. Cuántas islas hayan. Aquí hay piedra. No, no puedo pegarle a esto. Eso sí. Pues ya vi con un pico de madera. Puedo hacerlo bien. Pero... Me imagino que prácticamente puedo hacerlo más rápido. Con uno de hierro. Aunque recuerden que en Minecraft... Este... Te necesitas pico de madera. Perdón. Pico de hierro. Para poder este... Pues... Romper lo que es... Es carbón. Me imagino. Para poder romper lo que es diamante. ¿No? No se puede con el de madera. Creo que lo destruye. Si no mal recuerdo. Tengo muchas cosas y no sé cómo hacer comida. Y ni sé cómo estoy. Coral azul coral. No sé ni cómo estoy chicos. Alguien que haya jugado este juego y sepa cómo conseguir comida. Por favor que me lo pongan en los comentarios. Yo creo que... Está interesante el juego. La verdad es interesante. Está muy padre. Ah, aquí puedo volver a mi casa. Me imagino, ¿no? Isla de Slim. Ah, puedo visitar otras islas. ¿Qué es esto? No sé qué es. Me da cosa. Después investigaremos por ahí. Pero yo creo que dejaremos... O sea, aquí es el primer video. Se ve interesante el juego. Pero no sé cómo... Buscar la comida. Ah, ya encontré dónde está. Aquí está para volver a casa. No sé cómo... Este... Craftear comida. No lo sé. O sea, con el trigo y todo eso. No lo sé. Me gustaría saberlo. Y no sé si hago una serie por acá. Pero pues igual lo vuelvo a probar otra vez. Quería decirles que está genial. Se ve padre. Y abajo ya estoy viendo... Ah, que este server sí. Muchas personas en... Hablan español. Lo cual está interesante. Aquí veo muchos sujetos aquí a mi lado. Que no sé quiénes son. Creo que no los conozco. Y me están pegando. Entonces, chicos. Pues yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Denle un super like. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye. Bye.